¿Qué tal amigos? Buenos días. Esto es Destino 2014. Bueno, hoy tengo de invitado al doctor Germán Sierra Sánchez, viejo amigo, aunque no tan viejo como yo, pero viejos amigos. Es hoy delegado de la Conagua en Puebla y formó parte del equipo cercanísimo del candidato Luis Donaldo Colosio. Él vivió intensamente, no solamente toda la campaña, sino en la presentación del libro Colosio, el futuro, que no fue. Y de veras, no fue. Así es. Se cumplió de veras. Yo no sé de quién es esta frase, pero me parece muy acertado. De los preparativos que estabas haciendo en tu tierra, en Sonora, donde iban a dar una gran, gran recepción. Y justamente el día que tú lo estabas preparando, ese día asesinaron al licenciado Colosio. Mientras hacías el relato, me conmovió de veras. Porque yo fui el único periodista al que Colosio lo he concedido en la entrevista cuando fue candidato. Ya te contaré lo que hablamos, pero sobre todo lo que me dijo al final. Que pareció un presagio, pero por supuesto que por mi mente no pasó eso. Pero bueno, ¿cómo conoces tú a Luis Donaldo? Don Enrique, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Para mí es muy importante el que se recuerde a quien fue mi jefe y mi amigo, de manera importante, pero sobre todo en función de su propuesta de país que hizo. Yo conocí a Luis Donaldo en 1985, cuando coincidimos como diputados federales en las 53 legislaturas del Congreso de la Unión. Yo tenía 28 años y él tenía 34. Y bueno, pues era un diputado, a pesar de su juventud, muy influyente, con una gran personalidad, siempre sobria, serio, porque él presidía la Comisión de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública. Y también el hecho de que nos sentáramos más o menos en la misma zona, en la Cámara de Diputados, dentro de 500, hizo que compartiéramos muchas pláticas, muchos relatos, muchas convivencias, que nos hizo ser amigos. Y además, él, desde el punto de vista político, me arropó, porque en esta Cámara de Diputados, en donde hay políticos de una gran trayectoria, pues quienes llegamos sin experiencia alguna a este recinto, pues como se dice en el argot, pues somos novateados. Sin embargo, Colosio, un diputado con una gran presencia y una gran personalidad, y fuerza por la comisión que él presidía, pues me arropó políticamente y eso me permitió desarrollarme de mejor manera en la 53 legislatura y, por supuesto, estrechó nuestros lazos. Luego, cuando finalmente lo nombran, bueno, es designado candidato a la presidencia, usted te llama para colaborar. Sí, después de la Cámara de Diputados, yo siendo presidente del Comité Directivo Estatal en Puebla, él fue designado oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y coordinador general de la campaña del presidente Carlos Salinas de Gortari. Y conjuntamente nos tocó organizar, pues, la gira que Salinas realizó en el estado de Puebla, y me di cuenta de lo minucioso, de lo meticuloso que era, de lo cuidadoso que era para verificar cada uno de los detalles de esa gira y daba instrucciones muy precisas y posteriormente venía a supervisar él personalmente con un enorme desgaste físico porque estaba en todas partes en una campaña presidencial y al mismo tiempo, pues, coordinando no nada más lo que es la gira. Mucha gente piensa que el coordinar una campaña presidencial es únicamente la gira. No, esa es una parte de la campaña. Pero hay muchas otras vertientes y él lo hacía con una gran eficacia. Y posteriormente, en 1991, tengo la oportunidad de llegar al Senado de la República, siendo el senador también más joven, de 35 años de edad, y ahí nos encontramos en el Senado de la República nuevamente como compañeros. Por supuesto, desde 1985 empezamos un grupo de diputados federales y otros más a participar en un proyecto que se planteó muy claramente de consolidar una figura que llegara hacia la presidencia de la República. Este era el objetivo. Y los proyectos en política, me quedó muy claro con ese proyecto de Luis Donaldo, que son viables si se hacen las cosas bien y quienes ganan son los equipos mejor organizados. Y en función de eso es que participé desde el 85 muy cerca de él y de un equipo de colaboradores en donde lo que se perseguía era con fuerza y con contenido hacia adentro en sus diferentes funciones. Porque él partía de la base que la mejor recomendación para seguir ascendiendo y poderle servir a la gente y a más gente es en función de los resultados que se entregan en la encomienda que tiene uno en ese momento. Y entonces, bueno, pues en eso fuimos trabajando y se fue construyendo un proyecto y un liderazgo de Luis Donaldo que finalmente permea en todo México. Y cuando él es designado candidato a la presidencia de la República, cuando el destape el 28 de noviembre de 1993, inmediatamente me llamó, lo acompañé en algunas cuestiones ahí más personales con la familia, y él designó cinco coordinadores de gira. Y dentro de esos cinco me nombró a mí. Entonces, bueno, pues ya ahí continuamos. Nos coordinábamos directamente con quien era el coordinador general de la campaña, el doctor Ernesto Cedillo, y el subcoordinador, que era Guillermo Hopkins. Y en función de eso, bueno, fui enviado a Tabasco, en donde preparé la única gira a la que sí Colosio llegó vivo, con un enorme entusiasmo de Tabasco, y la verdad es que la gira de Tabasco fue todo un éxito. Y así siguió la trayectoria en el aeropuerto de Villahermosa, me dio indicaciones que quería que yo me fuera a Sonora, en donde sería el cierre de la primera etapa de su campaña presidencial, y este cierre era en su tierra natal, en Sonora, y entonces pues quería a alguien de mucha confianza para que se hiciera cargo de la organización de esa gira, y por eso es que fui enviado por él, y ya después todas las instrucciones las recibí del coordinador general de la campaña, del doctor Cedillo, para irme a Sonora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!